en el camino estamos en Cancún ya llegamos aquí a Cancún gracias a Dios estamos con mi prima Tomasa y venimos aquí con el taxista y mi prima Tomasa nos tocó un poquito de un dobladito está bien estamos aquí por cuatro días está bien vamos a ir voy a mostrarles un poco venimos a la tienda a comprar queso para hacer unas picaditas la portillería y está lloviendo mire cómo se mira el día y son las 10 de la mañana la tiendita y 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 and beautiful El bello Cancún nos recibió con una fuerte lluvia, pero ya estamos en el resort. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.